¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en la serie Hardcore 2, episodio número 28 lo dejamos aquí en la isla de Micelio, vamos a seguir andando, creo que viene por ahí, así que vámonos, a ver, más o menos me puedo guiar con esto, 500 y menos 500, vale, pues por ahí, a tope, sigamos para adelante, eh, no, ahí, coño. Le doy a todo menos a lo que le tengo que dar, vale, vamos a meter unas cuantas vacas para tener algo de comida, porque estas creo que me dan carne igual, ¿no? Sí, a tope, pues nada, nada, a morir todas, a morir, y eso, recuerdo que estábamos alejándonos de casa, para buscar el otro portal distinto al que teníamos cerca, vale, vale, pues vete, hija, vete, porque el que teníamos cerca, se bubeó, vale, no había manera de abrirlo, se bubeaban los ojos y, bueno, decidí irme. En el siguiente capítulo vimos la cosa esa extraña que, bueno, le llamé Erobrine, pues no sé, porque, no sé, pero está claro que no son Erobrine, vale, son métodos de atracción del público, atracción al público, nada más. No sé qué será, vale, eh, como veis, la música estaba quitada y la, y la música sonaba, o sea, y no es de la que ponía yo, vale, porque la que pongo yo, como estáis oyendo ahora, es muy distinta, tenemos estructura rara, pero, vale, así que, no sé, no sé, de qué será, no sé, no sé, el caso es que, nos vamos, sube, joder, pues sí, he llegado profundo, tío, mira el carbón, a la vez, vamos a comer un poquito, pero, debería de, intentar jugar una noche para conseguir flechas, que lo dije, y al final no, no estoy jugando ninguna noche, pero claro, jugar una noche supone lo que supone, y no me gusta, no me gustaría morir, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí no me gustaría morir, así que, no sé, si llego a una esperada muy grande, que tenga vista absolutamente a todo, pues a lo mejor, sí lo hago, ah, pero, obviamente, si estoy por un bosque, no voy a jugar de noche, porque, lo que te descuidas, te he echado un creeper detrás de un árbol y te ha liado la serie, ¿sabes? pero así, así que, no sé, vamos a seguir avanzando, como veis, todo es agua, estoy en la semilla del agua, y de las cosas raras, de las estructuras mal generadas, o raramente generadas, pero bueno, es lo que hay, a ver si llegamos a tierra, a ver si viéramos otro portal, ya debería de los ojos llevarme a un portal nuevo, porque me alejo muchísimo de casa, y como bien os he dicho en anteriores capítulos, por cada mapa hay varios mapas, o sea, varios portales del dragón, ¿vale? Así que yo creo que ya no debería de estar apuntando hacia un nuevo mapa, en caso de que andara mucho, 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 y no encontrara ningún otro portal, mira que isla, lo que haría sería jugar fuera de cámara con el creativo y volver a mi casa, ¿vale? o sea, eso en un caso muy raro, no creo que pase, ¿vale? volvería a mi casa y ya buscaríamos otra vez ese portal, a ver si se desbuguea, no sé, pero bueno, de momento vamos a ir a ver si encontramos mundo, ahí está, tenemos un Strandhills, ¿no? no sé, es algo raro, no sé, tenemos ahí el monte del señor de los anillos, el monte del destino, ¿no? ahí de repente, y lo que parece otra isla, tío, más setas, pero no, esa no es la isla de Micelio, ¿vale? esa es un bioma nuevo que han puesto que ahora pueden salir setas, de estas así grandes, no es que sea otro bioma de las setas, ¿vale? mira un Enderman, se ha caído y se ha hecho daño, gilipollas, ¿está enfadado? no, no te mueras, bueno, creía que no se oía, pero sí se oía, bueno, vamos a matarle, con esta mejor, ¡no! vale, si os enfrentáis a un Enderman para que, uff, si hay dos, para lo que no lo sepáis, los Enderman y el agua no se llevan bien, ¿vale? así que, ya lo sabéis, vale, vámonos, porque ese hombre está muy cabreado, no se oye, tío, el sonido, espérate, vale, vamos a llegar a tierra, porque si no me voy a ahogar, vamos a poner el sonido bien, porque si no, no vais a oír nada, no sé por qué no se oirá, eso, o lo tengo yo, esto es muy bajo, pero no creo, sí, sí se oye, porque el agua se oye, lo que pasa es que el sonido suyo no se oía, a ver, eh, no, tío, la música y el sonido, música, no, a ver si está a tope, el clima no sé exactamente para qué será, pero bueno, vamos a poner hasta 50, y ya está, ala, no sé, porque no se oye lo del Enderman, pero bueno, se oye porque estoy oyendo mis pasos y vosotros los estáis oyendo, así que, sigamos, a ver qué encontramos, mira, estos son los nuevos árboles, vale, como veis, son muy gordos, y ahí no sé qué habrá, tío, más setas, vale, vale, pues sigamos buscando, sí, voy a, me voy a preparar la noche, a ver, tengo varias espadas, no, pero esta no la, no la, no puedo usar esa, a ver, como tengo hierro ahí de sobra para hacerme varias espadas y si no me pongo a minar en el peor de los casos, pues vale, me voy a poner ya, es que eso es protección 4, tío, el otro es protección 1, pero es que, en una hostia me la revientan, así que, a tomar posado, nos ponemos pantalones nuevos, y ya está, vale, pues vamos a pasar la noche, a ver si consigo, unas cuantas flechas, puede que muera, no os digo que no, pero bueno, hay que intentarlo, joder, más islas, tío, voy a tirar un ojo antes de que salga de noche, me sigue mandando para atrás, tío, pues nada, hay que avanzar muchísimo más, se ha roto, tío, la madre que parió, ¿sabéis lo que no me he traído? que creo que sí tenía en casa, varas de blaze, y eso me venía, vamos, de puta madre, vamos a ver si llego ahí, para combatir mejor, enderman me van a salir siempre, en el mapa, pero varas de blaze, necesito un portal, sí o sí, y como que no, tengo sidiana, ¿sabes? que podría coger, pero no es el caso, vale, sí teme la lentiza, justo cuando se hace de noche, ya sí que la hemos liado, vale, ya parece que va, esto es un nuevo bioma, creo, que pusieron en la 1.7, joder, macho, putas ralentizaciones, ¿en serio? es que no lo entiendo, iros a la información de mi canal, ¿vale? cuando acabe el vídeo, si queréis, y mirad el ordenador que tengo, y luego mirad el puto juego este, ¿sabes? y no me puedo instalar el Optifine, porque todavía no la han sacado, para la 1.7, a ver chicos, vamos a quitar miradas de estas, es que lo tengo, esto es rápido tío, lo tengo todo, vamos a poner esto en reducida, aunque sea, yo que sé, es que va fatal ahora mismo, no sé, no sé qué le pasa, no tengo ni idea, y justo me tiene que pasar de noche, ¿sabes? no me podía pasar antes que iba en barca, mira, mira, mira cómo va, no puedo grabar así tío, así que estará generando mundos, ¿sabes? pero a mí eso me toca un pie, o sea, yo quiero que vaya bien, es que si no la hemos liado, ahora mismo, me matan tío, me va a venir una bruja por detrás, y me das tú la gracia, ¿sabes? me matan gate, Dios mío, no tío, así, así no puedo ir, estoy teniendo suerte, que no me aparece un creeper aquí al lado, y me explota y me mata, ¿sabes? a ver, vamos a concentrarnos al menos, madre mía tío, voy a salir de Minecraft, voy a volver a entrar, vale, ya parece que va, he salido de vuelta a entrar, como os he dicho, ¿vale? así que, vamos a ello, no sé por qué me da, que esta noche muero, no sé, joder, a ver si se carga eso, es que no me voy a parar a recargar, chunks, así que, lo vais a ver así, vamos, muere, que ha sonado tío, joder, es que no puedo jugar así tío, vale, bajo un par de cosas más, a ver si va, vamos, 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 ven, 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 ¿por qué suenan distintos los esqueletos al morir tío? ¿no lo habéis oído? este, yo creo que este, esta semilla está maldita eh, vale, me están fundiendo a flechas, y verás tú, no quiero combatir aquí, hay muchas montañas y muchos desniveles, como para ponerse ahí a combatir tío, vale, he conseguido flechas, también las tengo clavadas, eso sí, pero bueno, algo llevamos, espero que se grabe bien al menos, con tanto parón, a ver, encontramos una araña, vamos a matarla, porque si no nos va a tocar los pieses, no, hostia, que susto más dado, hija de puta, creía que era un creeper, vale, tenemos una selva, no me interesa la selva, vamos a ir por aquí, es mucho árbol y mucho bicho, bueno, bueno, vale, vamos a ver, que encontramos, vamos a seguir andando, ya empezamos, mira un poblado, joder tío, no, no te me pares, o sea, es que, es impresionante tío, así no puedo grabar, la madre que parió tío, ya, vale, ya parece que va bien, cuidado con el creeper eh, vamos a por él, nada, flota en el agua, normal que justo se ha parado, cuando ya le he matado, vale, pues tenemos un poblado, pero claro, en brevas, le van a venir hordas de zombies, a ver tío, no sabes lo que tienen en el cofre, oh, un diamante, joder, ahora vamos a dejar un palo, si esto me deja dejarlo, vale, y, para qué quiero un diamante, para nada, la verdad, vamos a dejar esto, y ya está, me llevo el diamante, ala, bueno, pues nada, hoy vais a ver el capítulo, como una mierda, o sea, todo ralentizado, a ver si ya va mejor, coño, a ver, si hay patatas, me las voy a llevar, porque eso, es comida, nada, esto es trigo, y eso de ahí también, coño, me voy, a ver, tenemos que ir para, estoy yendo mal, no, tengo que ir para allá, sí, para allá, justo, pues ala, sigamos, vale, dos alqueros y un creeper, ojito, eh, voy a morir, chicos, esta noche muero, porque entrar en ralentizaciones y que hay mucho bicho, eso para mí es una muerte, espero no morir, porque ya son casi 30 episodios, si tengo una araña en el culo, lo sé, pero bueno, si tengo que morir, pues muero, ya está, lo que hay, joder, cómo molan los árboles esos, eh, es que hacen un pedazo de bosque, que flipas, vale, vamos a ir por aquí, mira, ahí tenemos creeper, más creeper, eso qué coño es, a una flor, vale, mira, el pedazo de bosque que hacen, eh, mola un montón, ¿dónde vas? No sé por qué, los sonidos de los bichos han bugueado, porque no está sonando el zombie, o sea, no está gruñiendo como debería de gruñir, los esqueletos suenan raro, ya lo habéis oído como ha sonado, así que esta semilla está maldita, si la queréis, la tenéis en el episodio anterior, vale, creo que por el, bueno, no sé, el minuto, creo que el 10 o algo así, antes de lo de la música sanara que, que pasó, vale, justo ahí, creo que lo tenéis, estoy yendo por el agua, bueno, y por ahí, porque como veis, no soy un cagao, hay que estar dando rodeos, y no me fío, pero que nada, vamos, eh, voy a comer, una abeja negra, ¡eh! Dios, joder, puta, Jesús, tomada, coño, no, vamos, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, madre mía, madre mía, busca que desflechar, madre mía, tres alqueros había ahí, si, habéis visto burro, pero en la espalda tenía dos, vale, sigamos andando, voy a estar andando, si, al final no juego fuera de cámara, como os dije, lo siento, no me es posible, en el anterior episodio estuvimos andando, en el anterior episodio estuvimos andando, voy a jugar un episodio más andando, vale, o sea, corriendo, de un lado a otro, y ya en, pues yo que sé, si, al acabar el siguiente, no encuentro, o sea, los ojos me siguen mandando para atrás, o sea, para mi casa, pues, me pongo creativo, vuelvo a casa, volando, porque obviamente me ha alejado muchísimo, y espérate que la encuentre, y, yo que sé, intentaré buscar el portal como sea, no sé, eso, o me pongo los bloques con el creativo, y, y abro el portal en plan, con el creativo, porque como visteis, así que no me ladréis antes de no ver el episodio anterior, si no lo habéis visto, verlo, bueno, no era el anterior, era el, el anterior era el anterior, vale, o sea, el 25 creo que fue, donde pone buscando un portal, vale, en el título, los ojos se bugeaban, vale, me mandaban todo el rato una piedra, y en esa piedra no había nada, y por mucho que excavaba, y iba para los lados, y picaba, y demás, no había nada, no había portal, vale, así que no sé, si, después de este episodio hago otro, y sigo andando, y los ojos me siguen mandando para atrás, vuelvo a casa, y, me hago el portal yo, en plan bestia, vale, o sea, lo abro yo, lo monto yo, y ya está, vale, si veo que no puedo, pues me pongo directamente el portal con el creativo, o sea, creo que se puede, a base de comandos, eh, lo que es, eh, lo morado de eso que hay cuando entras, vale, es una putada, porque no vais a ver como lo busco, ¿sabes? pero bueno, yo que sé, si se ha bugeado no es mi culpa, vale, tenemos más cositas ahí, claro, y ya se están quemando un poquillo de día, oh, una bruja, vámonos, 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 me mata, me mata, muero, 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 me manda pociones de veneno, y aquí el veneno te mata, eh, si estás jugando en fácil o en normal, el veneno no te mata, vale, te deja a medio corazón de vida, pero en difícil y en hardcore, el veneno te mata, así que vámonos, pero cagando, hostias, vámonos, o sea, una bruja ahora mismo me mata, o sea, pero así, no hay manera de curarme, y no tengo leche para curarme, porque si tuviera un cubo con leche, la leche se saca de las ovejas, de las vacas, vale, o sea, te coges un cubo vacío, de estos de agua, vale, de estos, le das con el cruz derecho, y te da leche, y si estás envenenado, te lo tomas, y se te quita el veneno, vale, pero no tengo, así que, eso es una muerte, además, me podría nervioso y no atinaría, así que, vámonos, y ya está, vale, muy bien, venga, ya empezamos, a ver, si llevaba mucho tiempo yendo bien, es por el puto Fraps, tío, es que, les voy a dejar de grabar, y va, a 120 FPS, le voy a grabar, y baja a 30, que sí, que está muy bien, incluso 60, vale, que sí, que a mí me parece estupendo, vale, va muy bien, pero, luego pega picos, de 60 a 20, o a 10, como los pega, y se nota, ¿sabes? o sea, que no está tan bien, pues nada, vamos a andar un poquito más, y lo vamos a dejar aquí, a ver, tengo menos ojos, porque como ya se me han roto dos, desde que salí de casa, pues es una putada, no tengo manzana, no los puedo adiestrar, ni nada, tenía armaduras, como ya bien sabéis, pero no las cogí, creo que tenía una de diamante, incluso, de hierro, una de oro tenía seguro, pero no la cogí, no me acordé, mira, tenemos una esplanada ahí, vamos a ir para allá, estoy cogiendo comida, pues sí, me quedara sin ella, pero bueno, tengo filetes de sobra, sí, ahí tengo uno, pero aquí tengo un montón más, vale, pues, llevamos 18 minutitos, no, me sigue mandando para atrás, tío, la madre que parió, es que, claro, no sé exactamente si, joder, no te rompas, cabrón, no sé exactamente si, me mandará para atrás, en plan hasta mi casa, o para atrás, en plan de un nuevo portal, pero bueno, ya, vamos a hacer lo que os dije, ¿vale? En el siguiente episodio, seguiremos andando, y si, al terminar, o sea, en el minuto 18, el siguiente, no he encontrado, o sea, no me ha mandado para otro lado, voy a poner creativo, como os he dicho, ¿vale? Espero que no os importe, yo quiero acabar esta serie ya, chicos, el objetivo de esta serie, al principio, era matar al dragón y al Wither, lo de Wither pasa de yo, porque, no sé que me tocara una espada con botín, que no creo que me toque, conseguir las cabezas del Wither es, odioso, ya lo sabéis, ¿vale? Así que, matamos al dragón de una vez, yo creo que ya he sobrevivido de sobra, como veis, no me van a matar así, porque sí, o sea, si llevo casi 30 episodios sobreviviendo, no tienen por qué matarme, así que, matamos al dragón, nos acabamos la serie ya, y ya está, yo creo que ya, hemos tenido serie hardcore de sobra, no sé si haré otra en algún futuro, la verdad es que es una tontería, ¿no? no sé, pero bueno, no sé, el momento está ya, vamos a ir finalizándola, no es que me haya gustado mucho la serie, desde el principio, o sea, no sé, la he visto más aburrida que las demás, pues cuando hice la de supervivencia, sí, estaba con la tontería de cogerme todos los objetos, que al final me cogí, y moló, ¿no? Bueno, menos en Micellio, ¿vale? que es lo de la isla hasta donde hemos empezado, porque eso se tiene que coger con toque de seda, ¿vale? con un pico de toque de seda, y como veis, encontrarla ha sido andar y andar y andar, ¿vale? y esa isla se encuentra así, así que menos eso, lo cogí todo, y bueno, la de mods, es una pasada, ¿vale? o sea, estamos haciendo lo de las torretas, vamos a ir a la luna, o sea, esa serie tiene entretenimiento para rato, ¿no? pero esta, tío, no sé, no sé, a lo mejor yo la he planteado mal, sí, pero bueno, no sé, tampoco es que se pueda hacer muchas cosas en Minecraft, en plan, no sé, no hay muchos objetivos que marcarte, aparte de matar a los bosses, que son los que me marque yo, pero claro, lo del builder ya es otra cosa, porque es una mierda, sí, un día puedo hacer una hardcore, en plan, marcarme objetivos, ¿cómo se dice? específicos, ¿no? por ejemplo, créate un stack de diamantes, bueno, créate, encuentra, encuentra un poblado, mira, se está oyendo la música esa otra vez, parece ser que le habrán puesto, en plan, en Minecraft normal, pero solo se oía en esa parte, ahora ya no se oye, y eso, encuentra un poblado, encuentra un templo de la jungla, ¿vale? eso sí lo puedo hacer, pero claro, esa serie pues me llevaría poco, porque iría directamente a lo que tengo que hacer, y no sé, pero bueno, no sé, ya veremos, estoy hablando, estoy pensando en hacer otra, ni siquiera he terminado esta, pero bueno, va a pasar muchísimo tiempo, hasta que tengáis otra serie hardcore, eso seguro, bueno, cuidado con la lava, cuando me mates a la lava, me muero, literalmente, pues nada, a ver comida, que me muero, vamos a dejarlo por aquí, que ya llevamos bastante, llevamos 21 minutos ya, así que vamos a dejarlo, bueno, no sé en realidad cuánto llevaremos con todos esos cortes, pero bueno, los perros, no tengo huesos, no, no, se está yendo otra vez la música, yo no sé si, si aparecerá con lo de los perros, porque en el anterior episodio, cuando sonó, había perros cerca, antes cuando sonaba había perros, y ahora hay perros, así que no sé, ¿veis? bueno, es que ahora me habré quitado la música, porque ya la habéis oído, pero bueno, da igual, lo vamos a dejar aquí chicos, lo he dicho, ¿me he quedado sin pantalones? no puede ser imposible, siempre los he cambiado, ¿habéis visto que al principio, claro, los he tirado, la madre que parió, en vez de ponérmelo, los he tirado, bueno, es igual, seguimos en el siguiente episodio, seguiremos andando, ¿vale? así que nada, de favoritos, comentad, suscribiros en este, suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, y nos vemos, . . .